Lola, lola, lola Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso del viento la vida me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, me guste ni piso ni luz Se dice estar en azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mi estrella del mundo se aleja pensando en ti Una música rompe sonada solo para mí Volaré, cantaré, me guste ni piso ni luz Se dice estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba las manos y la cara Y de improviso del viento la vida me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, me guste ni piso ni luz Se dice estar en azul Se dice estar en azul Volaré, cantaré, me guste ni luz Se dice estar en azul 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 Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba, me guste ni luz Que me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso del viento la vida me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Si, marcas, cantaré Se dice estar en azul